Amigos, amantes del deporte, hay cosas en este mundo que posiblemente nunca veremos, a un reportero de chismes heterosexual, a tu tóxica dándote la razón, a la Belinda cantando otra rol exitosa, que no sea la del sapito, vaya, antes que eso, primero nos confirmaron que si existen los marcianos, sin embargo, hay otras cosas que tristemente se ven seguido, como las personas malinchistas, aquellos que están en contra de sus orígenes, el señor Nicky Pérez, nacido en Tucson, Arizona, inició su carrera en 1977, perdiendo en Puerto Rico, logra levantarse con 39 triunfos consecutivos, hasta que en 1979 se topó con Wilfredo Gómez, cayendo por knockout, el de Arizona no dejó caer su carrera, y después de una racha de 8 triunfos, se ganaría la chance de enfrentar al hijo pródigo de Tianguistenco, Estado de México, Salvador Sánchez, se encontraba en una de sus más importantes veladas, debido a que era la antesala del combate soñado ante el bazooka Gómez, Nicky Pérez, un rival en común que le serviría al astro boricua, para estudiar el estilo del joven peleador mexiquense, Pérez declaraba tener intenciones de arruinar el plan, y de darle una inolvidable victoria al boxeo estadounidense, el ídolo de Tucson mostraba mucho orgullo por la nación de las barras y las estrellas, y poco por la tierra de sus padres, la cual le dio su respectivo origen, el prospecto de ascendencia sonorense, llamaba la atención de cualquiera, al prometer amargarle la noche a Tianguistenco y a todo México, nunca sabremos si Nicky Pérez, en realidad fue seducido por el tío Sam, o si tal vez, esto se debió a que Salvador Sánchez era el héroe, y por ello debía ser la de antagonista de un villano anti México, para llamar la atención del público tricolor, y así calentar más el combate, no no no, si lo más bonito es saber que descendemos de los aztecas y de los mayas, pueblos sabios y guerreros, que forman parte de nuestra identidad, sin embargo, un campeón mexicanísimo y orgulloso de su bandera, nos representaría a todo México, con mucho, pero mucho honor, esto es, el rayo deportivo. La campana hizo su trabajo, y el de Tucson Arizona comienza con todo, estallando fuertes bombazos en la humanidad de Salvador Sánchez, pero el azteca rápidamente toma el control, con su temido puño izquierdo, que conectaba en forma de gancho y uppercut, así como combinaciones de 3, 4 y 5 impactos, bellísimo gancho corto a la mandíbula, y por poco se nos va la lona Nicky Pérez, el México estadounidense termina por sobrevivir, asaltos 2, 3 y 4, chuladas de combinaciones de triple volado sacudían a Nicky Pérez, Salvador Sánchez también lucía su gran defensa, esquivando los golpes como todo un maestro, el de Tucson de momento lograba lucir su gran velocidad, pero la contundencia del mexiquense era muy superior, cuando Salvador Sánchez se decidía a atacar, lo hacía con mucha violencia, largas combinaciones de cruzados y ganchos a la quijada, tambaleaban seguido al ídolo de Tucson, el inteligente boxeo del mexicano y su constante golpeo a zonas blandas, le ayudaban a llevarse el puntaje tranquilo, ante aquel aguerrido joven de Arizona, asaltos 5, 6 y 7, y Sánchez aumenta su agresividad con largas ráfagas de 4 y 5 bombazos, que no dejaban de tambalear al de Tucson, pero observemos algo queridos amigos, que cuando Sánchez ponía en malas condiciones a Nicky Pérez, enseguida detenía el castigo, dicen las malas lenguas que Sánchez hacía lo suficiente para ganar, pero no para noquear, tenía planeado ir a la decisión, para que Wilfredo Gómez se confiara en que no tenía tanto poder en los puños, y dijera, este güey es un pichón, me lo voy a cenar en la pelea, una estrategia que buscaba confundir al boricua, y para mi opinión es un rumor bastante creíble, ya que el buen Chava hacía lo que quería con Nicky Pérez, se daba el lujo de relajarse por su muy amplia superioridad técnica, se reconoce el esfuerzo del de Arizona, pero el mexicano estaba haciendo demasiada pieza, asaltos 8, 9 y 10, bellísimas combinaciones triples y cuádruples, tanto al cuerpo como al rostro, seguían torturando a un estadounidense, quien ya tenía un pie y medio en la derrota, sin embargo Pérez se envalentonaba, buscando venderle, aunque sea un poquito cara la derrota al mexiquense, brutales intercambios aparecieron, Pérez se logra lucir, con unos cuantos jugosos cruzados a la quijada, el azteca se luce con las últimas seguidillas he volado si uppercut, que casi le vuelan la cabeza a Nicky Pérez, su majestuoso puño izquierdo impactaba la leyenda, y la campana final sonó, la tarjeta de Vox Rake, Salvador Sánchez 99, Nicky Pérez 91, la tarjeta del Rayo Deportivo un servidor, Salvador Sánchez 98, Nicky Pérez 92, señores y señoras que paliza, cómoda victoria para el mexicano, a la víspera del combate de su vida ante el Bazooka Gómez, me encantaría leer sus comentarios queridos amigos, te invito a suscribirte y agradezco tu visita, esto fue el Rayo Deportivo.